Bueno, pues estas son parte de mis creaciones y son algunas figuras en pet podemos ver aquí a la ardilla luego al perrito luego al gato al gato alisado luego al tlacuache una rana un ratón y un chapulín bueno, son todos estos personajes que hago en pet y que van a cobrar vida ya colocándoles papel maché y al final pintándolos y este es el proceso de la estructura figurativa donde el personaje ya se ve definido aunque esto es solamente digamos que la estructura pero también podría funcionar porque podrías pintarlo y ya se ve el personaje y serían como unas pequeñas esculturillas ahí en pet y bueno, esa es parte de la muestra de mi trabajo bueno, de los materiales que yo he aprovechado ha sido siempre el pet las botellas de plástico y bueno, de alguna manera los trabajo para poder manipular y darles formas pues ya sean orgánicas o biológicas para poder expresar en este sentido mis piezas son cinéticas interactúan con el espacio interactúan con el cosmos y tienen movimiento propio cinéticamente para poder ver toda su tridimensión en movimiento y es lo que casi siempre casi todas mis piezas han sido así también es hacer la crítica aunque la temática aquí hablo de un ser que es violento y también crear este formas tanto religiosas como el nacimiento el nacimiento de Cristo y estas imágenes que ven son de algunos trabajos que hice con con los de la universidad del altiplano y bueno aquí ya se está viendo el trabajo realizado donde utilizo el pet pero iluminado ¿no? manipulado con luz para poder darle ese efecto de algo armonioso mágico porque los colores se van este se van manifestando ¿no? algo frío algo sobrio cuando las esculturas no están iluminadas entonces se ven blanquizcas como si fueran pedazos de hielo y cuando son iluminadas ya este recrean como despiertan visualmente sensaciones despertando sentidos este otro trabajo es de una abeja y entonces en esta escultura hecha en pet hago esa señalización y denuncia de que los campos ya se han fertilizado tanto y entonces este van este acabando con esta fotosíntesis y donde las abejas pues tienen que emigrar a otros lados que no estén contaminados y entonces esto hace que haya una escasez de miel y que la flora pues las abejas cumplen una fotosíntesis porque ellos llevan el polen a diversos tipos de flores y plantas para que se reproduzcan al no reproducirse pues hay una devastación este deforestación y por consiguiente cambia el clima esto es una denuncia porque se está haciendo el daño ecológico por tanto fertilizante a través de esta obra que es una abeja hecha en pet pues se pretende este hacer conciencia a través de 16 años y este pues he ido a realizar una serie de trabajos biomecánicos pero utilizando siempre el pet como soporte porque es un material resistente duro al agua a la inclemencia del sol y se biodegrada en más de este 300 años por consiguiente pues he este yo he ensamblado material con tecnología como sensores de movimiento elevadores de coche y electrónica así es también algunas piezas que he hecho que donde este manifiesto yo el poder combinar diferentes tipos de materiales y el manipularlos el tecnoformarlos el ensamblarlos el pegarlos pues me ha sido una tarea árdua de descubrimiento de experimentación y que ahora lo llevo a cabo pues agradezco esta conferencia a todos ustedes que están aquí presentes y comentarios que pueden buscarme en facebook como Arnulfo Santos muchas gracias y hasta la próxima bye Gracias por ver el video.